Soy Juanma de la Casa y así preparamos un partido de la Liga Smart Bank Buenos días, son las 7 y 55 de la mañana, hoy toca partido en Las Palmas pero antes tenemos que sacar a Fidor, sacamos a Fidor un poquito y nada, en cuanto saquemos a Fidor nos vamos a la tele y de allí para el aeropuerto que queda un día largo Raúl, saludos Es que es bajito, Raúl es bajito entonces Salta Raúl, salta Desde Madrid venimos en furgoneta, por encima de las horas, como venimos, haciendo furgoneta Y enseguida tienes que estar en el campo para hacer la previa En otro punto de este estadio está Sergio Sánchez con lo último, ahora con las alineaciones Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿con qué salen los dos equipos? Lo primero que hago durante la semana es meterme en las páginas de internet de los periódicos locales Miro el once con el que ha jugado la semana anterior los dos equipos para ver si luego hay alguna novedad con respecto al último partido y tomo también nota de datos de jugadores o de noticias de jugadores para luego también durante la retransmisión, si es que es oportuno decirlo, pues se dice De nuevo para Balín, a buscar seguramente el centro, llega el envío buscando a Longo no llega el Longo, lo llega a tocar de cabeza Mantovani Yo creo que lo más importante es saber a qué jugador es el que tiene el balón y quién es el protagonista, con lo cual lo que sí intento es adelantarme a la jugada porque si no llegas tarde a la jugada y llegas tarde a la narración Durante los últimos casi diez años hemos estado juntos durante todos los fines de semana hemos hecho un buen grupo, un buen equipo y yo creo que se nota y queda bien la retransmisión Desde Las Palmas, desde Gran Canaria, nada más, gracias por su atención y muy buenas noches Yo voy a la camisa, ya Me he estado con la cabeza, es muy tarde ya A ver con la cabeza y a dormir Calentita, leche calentita y luego te lo anticipas